Buenas tardes Carmen, ¿cómo le va? Bueno, les estaba comentando María que en esta presentación estamos sugiriéndoles que tengan una, si tienen alguna intención que lo coloquen en el área del chat y también vayan pensando a medida que vamos a ir desarrollando esta presentación si tienen alguna pregunta que quisiera que respondamos en particular, pero también es dejarnos saber qué plataforma utilizan ustedes o qué otras plataformas les gustaría usar que nosotros ofrecemos en estos momentos que quisieran algún tipo de entrenamiento también. Entonces vamos a empezar rápidamente, pero no sin antes ponernos en la presencia del Señor y pedirle que nos acompañe, que nos guíe en esta tarde. Y le vamos a decir a nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Padre bueno, nos guías, tú nos aconsejas, tú nos acompañas. Estos tiempos nos guías, tú nos guías, tú nos guías, tú nos guías, tú le vamos a대�其áselas. Estos tiempos nos retan y nos invitan a mirar nuevas formas de seguir llevando tu palabra. Estos tiempos nos invitan a pensar en lo más importante, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra fe. sabemos que estas pruebas solo nos harán más fuertes si miramos toda esta realidad a través de los lentes de la fe que tú nos has regalado te pedimos que nos acompañes que nos ilumines y nos protejas para que nuestro trabajo dé frutos no para nuestra gloria pero por la gloria de tu Padre todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Ok, bueno el presentador como ustedes verán soy yo, Kenneth Velázquez de la Oficina de Formación Continua pero es muy importante que ustedes tengan este correo Mike Wilson era persona de la Oficina de Servicios Tecnológicos que es quien ha proveído toda la información que yo voy a compartir el día de hoy él hizo esta presentación en la mañana y yo atendí esa presentación y él me ha compartido más información que les voy a compartir en esta tarde pero por favor tengan presente su correo electrónico porque es a él a quien ustedes le pueden pedir más información sobre algún tipo de entrenamiento sobre algún tipo de problema que tengan con algún programa en particular pero también les voy a compartir otra información que va a estar disponible más adelante entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es las características de Office 365 es un portal las aplicaciones que tenemos disponibles y la página de la arquidiócesis de Chicago que ustedes deben tener acceso entonces déjenme ir a la página la primera página que ustedes deben conocer es Easy Easy es la página el portal para todos los empleados del arquidiócesis y voy a colocar el link en un momento para que ustedes lo tengan en el chat no sé si Clarice me puede ayudar le voy a pedir en un momento que ella coloque la información de esta página y el número de IT en el chat para que ustedes puedan tenerlo ya que esta presentación también va a ser grabada pero ustedes pueden tener acceso a esta información en estos momentos entonces en esta página de Easy ustedes tienen mucha información tienen información actualizada información del cardenal directamente pero hay algo que me gustaría que ustedes tengan prestar mucha atención número uno es recursos el apoyo que da IT cuando ustedes dan clic en IT ustedes tienen la información y el correo electrónico al cual ustedes mandar un correo si tienen algún tipo de pregunta también aquí está el teléfono al cual ustedes pueden llamar para alguna duda y de hecho me parece que ustedes van a llamar algunos de ustedes van a llamar a IT para solicitarles la información de su clave para poder acceder a su correo arquidocisal otra información importante que ustedes deben mirar aquí en recursos es Office 365 el portal de Office 365 en este portal ustedes como verán yo ya estoy yo ya puse mi mi correo y mi clave que trae directamente a archivos que yo he accedido últimamente y a otra información que puede que la la página piensa que para mí es importante entonces aquí yo puedo como ustedes pueden ver tengo archivos que ya he utilizado antes pero también lo que me permite es si ustedes ven aquí hay una un icono que dice esto ha sido compartido este documento ha sido compartido entonces alguien lo creó y me envió el archivo y yo lo puedo abrir y de hecho ese archivo es este archivo que aquí como ustedes ven en Share se puede reenviar a alguna persona en estos momentos yo por ejemplo podría enviárselo a Carmen o podría enviárselo a María pero como ya como no estoy seguro si ustedes hayan tenido acceso a su correo del arquidiócesis voy a enviárselo al correo de la certificación que solamente con poner la primera parte de la palabra ya aparece aquí y aparece el correo entonces lo puedo enviar a través de Outlook o puedo enviar un link para que este documento sea accedido a través de la aplicación de PowerPoint que está en la web ustedes no necesitan instalarlo en su computadora de hecho vamos a hablar de eso un momento pero este archivo puede ser compartido y podemos varias personas trabajar a la vez aquí aparece mi imagen pero también van a aparecer las personas que pudieran estar trabajando en este documento al mismo tiempo ok otra cosa muy importante que aquí tiene easy en la página de easy son las herramientas del centro pastoral y entrenamientos vamos a ver en un momento los entrenamientos aquí en Office 365 ustedes van a ver que tienen entrenamientos on site han sido unos videos que ya han sido grabados y como ustedes pueden ver muchos de estos videos han sido han sido presentaciones que ya se han hecho que han sido grabadas sobre Teams sobre WebNode sobre Planner trabajando de forma remota con Teams hay muchas diferentes niveles para Word avanzado un entrenamiento de Word avanzado un entrenamiento avanzado de Excel un entrenamiento básico de Excel etc pero también Microsoft Teams en el support de Microsoft también tienen algunas algunos videos muy interesantes que son muy cortos que duran solo unos minutos donde ustedes pueden ver cómo utilizar algunas características o cómo usar algunas herramientas de algún programa en particular en este caso yo estaba mirando el Teams entonces solamente para que tengan una idea de lo que podemos hacer con esta página pero ahora me gustaría dejar de compartir mi pantalla y conversar con ustedes para saber cuántos de ustedes tienen o tienen conocimiento o ya tienen acceso a su correo arquidiocesano María usted ya tiene acceso a su correo arquidiocesano Carmen no no tiene acceso a su correo arquidiocesano ok déjenme decirles una cosa hasta hace un tiempo la arquidiócesis tenía solicitaba que los business managers o las personas los administradores de las parroquias soliciten un correo electrónico para todos los empleados full time o part time pagados por la arquidiocesis tenían acceso o derecho a tener este correo arquidiocesano el correo con su nombre arroba archicago.org hace dos años se implementó el uso de office de toda la plataforma de office como una herramienta de comunicación interna y como una herramienta para poder compartir documentos entonces todos los empleados ya tienen un correo Carmen su correo ya existe lo que usted necesita es mandarle un correo a IKey le voy a mandar la información del correo lo voy a poner lo vamos a poner en el chat de hecho le voy a pedir a Clarisa que lo coloque Clarisa if you don't mind do you have copy of what Mike was putting in the chat early in the morning thank you very much I don't know if you can put also IT email and phone number yes I'll do that thank you very much entonces Carmen usted va a pedirle IT usted le va a dar su información soy empleada de la arqueocesis trabajo en esta parroquia y necesito acceder a mi correo arqueocesano una vez que usted accede a su correo arqueocesano usted va a poder entrar a todos estos recursos yo aquí no sé si ustedes pueden ver ustedes van a ver mi pantalla en estos momentos ustedes pueden ver de que yo tengo las aplicaciones instaladas en esta computadora porque esta computadora es del arqueocesis entonces ellos han instalado todos los programas en esta computadora sin embargo usted como les mostré hace un momento aquí en Teams si yo no tuviese el powerpoint instalado en mi computadora puedo abrir el powerpoint desde una página web si ustedes ven aquí esto es esto es un correo esto es una dirección de una página web y este documento se comparte se guarda y se trabaja todo a través de la web ustedes no necesitan instalar powerpoint en su computadora para poder acceder a todos estos programas ustedes tienen word tienen excel tienen powerpoint tienen Teams y otra información que es muy importante ustedes pueden pedir correos del arqueocesis para sus catequistas algo que ustedes lo pueden pedir inicialmente pero lo van a tener que van a tener que renovar esa petición cada año porque antes la información de la plataforma la información para todas las personas empleados del arqueocesis porque ustedes van a ver aquí en ustedes van a ver que hay temas muy relevantes para empleados ok aquí están guías el handbook tienen mucha información que los catequistas también podrían tener acceso entonces esta información a pesar de que no les compete a ellos la oficina de servicios tecnológicos estaba debatiendo si era necesario no mantener todos los niveles de seguridad ante la pandemia han aprobado que los catequistas los voluntarios también tengan acceso a este correo arqueocesano para que puedan utilizar word, excel, powerpoint y teams sobre todo para sus clases virtuales porque es necesario en estos momentos ok entonces aquí en teams ustedes van a poder crear documentos yo por ejemplo ustedes van a poder hacer tener un chat ustedes van a poder conversar van a poder tener por ejemplo este es un chat grupal donde podemos muchas personas compartir ideas podemos compartir archivos podemos tomar notas de los eventos que tengamos o de las reuniones que tengamos y podemos y todos pueden mirarlo incluso podemos tener una pantalla virtual como una pizarra donde todos podamos compartir algún tipo de comentario nota lluvia de ideas muchas cosas podemos poner aquí en esta página todo eso se mantiene siempre guardado en la web entonces y ustedes también pueden tener grupos por ejemplo en este caso ustedes ven que yo tengo aquí varios grupos a los cuales yo estoy asignado y ustedes pueden incluso hacer llamadas telefónicas pueden llamar a personas dentro de la red y también pueden llamar a personas que no están en la red y también pueden compartir muchos documentos con los que ustedes saben que están pueden compartir documentos en grupos pero también pueden compartir documentos privadamente a una sola persona si yo creo un chat con Clarisa yo le puedo enviar a ella un file y solamente ella lo va a ver entonces hay también un nivel de privacidad y hay un nivel de colaboración que nosotros podemos decidir si lo queremos hacer o no otra información muy importante es Outlook si ustedes ven aquí tienen un calendario y este calendario les está mostrando a ustedes qué eventos tienen en la semana por horas y también le ayudan a programar ¿verdad? ustedes que pueden poner una nueva reunión a quién van a compartir si por ejemplo yo quiero invitar a alguien que no tiene un correo orquidiocesano por ejemplo yo quiero invitar a mi amigo tengo que escribir todo su correo entonces aquí me pone invitar esta persona va a recibir una invitación que va a aparecer más o menos como esto me mandaron una invitación el día de hoy creo que la borré entonces la voy a buscar aquí en es algo así entonces tiene este link que dice Join Microsoft Team y ese es el link que la persona va a utilizar para acceder a Teams no necesitan tener Teams instalado en su computadora porque eso es algo que esta persona va a acceder a Teams a través de la web otra información muy importante y muy relevante para que ustedes sepan es el correo orquidiocesano es un correo que ustedes van a tener ustedes van si ya tienen acceso van a hacer un correo más que tienen que abrir y mantener revisando periódicamente y por motivos de seguridad solo ustedes van a poder agregar su correo personal al correo de la arquidiócesis si quieren abrir un solo correo por ejemplo si ustedes tienen un correo de la parroquia y dicen voy a tener que abrir dos correos ahora el de la arquidiócesis y la parroquia probablemente sí pero también hay una opción en la que ustedes pueden hacer que el correo los correos que le lleguen a su correo de la parroquia vayan al correo de la arquidiócesis y ustedes puedan abrir solamente un correo lamentablemente no se puede hacer de la otra forma que el correo de la arquidiócesis envíe correos automáticamente al correo de la parroquia o su correo personal por cuestiones de seguridad entonces eso es algo que no se puede hacer ¿verdad? pero también igual sus catequistas al tener acceso a ese correo ustedes también les pueden sugerir a ellos que para mí es muy importante que ustedes sepan de que es muy importante que ustedes mantengan separado correos personales o información personal con información de su trabajo de su ministerio o de la parroquia entonces si sus catequistas van a empezar a utilizar más plataformas digitales correos electrónicos para poder comunicarse mandar información mi sugerencia es que ustedes los ayuden o les sugieran que ellos abran un correo en Gmail o en cualquier otra plataforma de correos electrónicos que sea mariacatequista arroba gmail.com ¿verdad? y que ese correo sea exclusivamente para su ministerio entonces ahí no le va a llegar ningún spam no le va a llegar ningún correo no deseado no le van a enviar información personal de mañana el cumpleaños de mi tía Conchito eso queda en su correo personal solamente le llega información del ministerio y que puedan compartir ellos con ustedes porque sabemos que la comunicación con los padres y con los los niños del ministerio siempre va a ser a través del canal oficial que sea de la parroquia del facebook de la parroquia o de alguna otra forma de comunicación que venga directamente de la parroquia alguna duda alguna pregunta hasta el momento he hablado por veintitantos minutos Carmen su micrófono está apagado por ejemplo Kenneth tú decías hay la opción de por ejemplo que los catequistas tengan un correo ¿verdad? bueno yo no he entrado a esta a esta de easy ¿verdad? para pues inclusive ni para el mío ni yo ni sabía que existía entonces este bueno es no sé voy a empezar a explorar quizás a lo mejor ya cuando esté ahí puedan surgir algunas otras preguntas entonces este claro que sí pues ya tendré la oportunidad pues de poder hacerlo o sea una vez que empiecen el proceso y que vean si se me está haciendo si es muy difícil o fácil o sea la mi sugerencia es número uno aquí en el chat Clarisa ha colocado el número telefónico de IT service ya denles una llamada a ellos y si no le responden déjenles un mensaje ellos le vayan a llamar como aproximadamente una o dos horas dependiendo de del volumen de trabajo que ellos tengan y usted le va a decir soy empleada del arquidiócesis trabajo en la parroquia María Reina del Cielo sé que tengo han creado un correo electrónico del arquidiócesis con mi información me gustaría acceder a ese correo entonces le van a mandar posiblemente le vayan a mandar un link donde usted tenga que crear un password y usted va a acceder después me van a mandar de ahí van a mandar el link para que usted ingrese al portal del arquidiócesis en el portal del arquidiócesis al usted acceder a ese portal va a entrar aquí a Easy y ahí va a tener acceso a toda esta información de los recursos ¿verdad? aquí incluso en Topics usted va a tener acceso a información relevante para usted o si no también aquí en recursos el portal de Office aquí en el portal normalmente perdón que te interrumpa podría ser el número mira estoy accesando desde mi teléfono y si me hace un poquito difícil ver el teléfono es 312 534 5227 ok muchas gracias ok entonces con con la información que yo les den usted va a ingresar les va a mandar un link y ese link le va a pedir que usted ingrese su correo arquidiócesano y su password y de ahí le va a poder entrar a esta página de Easy con todas las aplicaciones creo que tenía la página abierta déjame ver por ejemplo aquí ya reconocen que yo estoy ya registrado que yo estoy conectado de hecho entonces aquí hay información que es para los empleados del arquidiócesis que posiblemente los catequistas no tengan necesidad de ver no es nada privado pero si es algo que es relevante para para empleados y tendría no sé no sé si al salir de para poder darse la demostración voy a salir de Teams por eso tengo el temor de hacerlo pero le va a mandar lo va a mandar a una página le va a mandar a una página donde usted va a colocar su correo y el password que usted seleccione no estoy seguro pero le puedo preguntar a Mike y mandarle luego la información pero a nosotros empleados del centro pastoral nos piden renovar nuestro password cada cierto tiempo no sé si son cada seis meses o cada tres meses por motivos no sé María cuánto tiempo ha venido usando su yo tengo poco tengo como unos tres meses quizás pero mi pregunta es cuando yo entro a la página de Eclipse no se parece nada a lo que usted está poniendo simplemente aparece aparecen muchos como correos electrónicos y precisamente yo le estaba preguntando a la business manager que está aquí que si me podía ayudar porque yo quería este ver unos videos de unos entrenamientos cuando estaba en Libia que ella dijo que los iban a poner en Easy pero yo no los encuentro abro la página de Easy y solamente me da así como los correos electrónicos más no sé si haya una manera de acomodarnos así como usted los tiene pero me parece solamente una lista simplemente de correos electrónicos entonces usted tiene en el chat que avisa puso un link ajá no sé si puede acceder sí 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 lo puedo ver ok acceda a ese link dele click al link y fíjese dígame que oh sí ahí sí están los diferentes así como usted los está viendo esa página que usted acaba de abrir yo le sugiero una cosa su computadora no sé si está usando internet o algún otro tipo de computador pero aquí hay un normalmente deben tener todos este guárdenlo guárdenlo en esta barra de páginas que se utiliza ok 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 entonces ahí en el portal 65 los tratamientos poder muchos que pueden ser ahí ok hasta ahora el no todavía no ellos me avisan y mandan un correo electrónico una notificación solamente para el control como les disculpe su su voz se se rompe está como a veces escucho y a veces no escucho mejor ahora me escucho mejor hay a ver necesita que hable más seguido a ver ok puede tarde creo que todavía hay un poquito de estar mejor creo que sí ok bueno está posiblemente esta parte sea dedicada entonces les decía que posiblemente el pedido de renovar el password sea solamente para empleados del arquidiócesis pero también es muy probable que ustedes como práctica también lo hagan periódicamente porque el correo del arquidiócesis manda información que es para ustedes relevante y para como una práctica siempre mantener nuestros correos nuestras nuestra información protegida entonces hay otra información que me gustaría compartir con ustedes y es que ustedes empleados de las parroquias y de las escuelas tienen acceso a todos estos documentos que yo tengo aquí a todos estos programas que tengo yo aquí abajo pero ustedes lo tienen como lo muestra aquí en la web estas aplicaciones las tienen así como están ustedes como están aquí tienen Word tienen Excel PowerPoint tienen Outlook tienen OneDrive que es el lugar donde ustedes van a guardar donde se guarda todos sus archivos y ustedes trabajan a través de esta plataforma y también tienen Kims y bueno yo tengo otras aplicaciones que posiblemente ustedes también tengan todas estas aplicaciones así en la web son gratuitas si ustedes como surgió una pregunta en la mañana tengo interferencias con el internet y no siempre tengo acceso a internet y quiero llevarme la computadora a la casa y quiero trabajar en algunos documentos y necesito Excel necesito PowerPoint ¿cómo lo hago? pues pueden pedir al servicio de IT que les instale la versión para computadora que esté instalado en su computadora pero eso va a tener un costo adicional es un costo anual si no me equivoco escuché en la mañana era alrededor de 25 dólares anuales por usuario entonces eso era una líder catequético necesitaba tenía muchos problemas con el internet en su escuela su oficina está en la escuela entonces por esa necesidad ella estaba considerando pedir IT pero eso lo hace IT a través de un pedido que hace su parroquia directamente o su business manager o alguien en la parroquia que es a quien le van a hacer el cobro ¿verdad? es el el pago anual que viene de la parroquia para que usted como empleador que diocesano tenga acceso a esas aplicaciones instaladas en su computadora ¿alguna otra pregunta? bueno como lo mencionó Carmen posiblemente a medida que ustedes vayan indagando un poco más en la plataforma en Office 365 y mirando un poco los entrenamientos surgirán otras preguntas pero espero que al menos la información sobre su correo electrónico haya quedado claro que ustedes tienen acceso a un correo electrónico que ya existe y ustedes pueden llamar para que les den acceso a esa información y puedan empezar a usar sus recursos sus plataformas y también que ustedes puedan también tener un poco más de control y puedan incluso compartir con sus catequistas la posibilidad de que ellos tengan un correo del arquidiocesis para que ustedes puedan ayudarles a planear mejor sus clases a utilizar no sé si no sé si en este momento ustedes utilizan Teams o utilizan Zoom para sus clases o si les es más conveniente seguir usando Zoom a veces son cuentas gratuitas que duran solamente 40 minutos ustedes tienen que comprar una cuenta la parroquia la tiene que comprar Teams ya viene incluido en su correo electrónico ustedes no tienen que pagar nada es un costo menos que tienen que agregar a la parroquia porque esto ya es algo que ustedes utilizan y sus catequistas pueden tener acceso gratuitamente al tener acceso al correo electrónico del arquidiocesis pero también mucho tiene que ver con la accesibilidad o la facilidad que ustedes tengan para utilizar el programa Zoom si les hace más fácil pues es el costo que ustedes están pagando por tener un programa que les combine una pregunta en Teams si yo uso Teams los padres tienen que bajar usted dice que no tienen que bajar ninguna aplicación no tienen que bajar ninguna aplicación todo es solamente ok solo necesitan acceso a internet ok pueden hacerlo por el teléfono o por computadora y sin smartphone sí ok ok gracias ok por ejemplo me decía me decía un catequista ya ves que nos mandaste la grabación para ver el entrenamiento de Teams de Teams entonces bueno me decía el catequista igualmente a mí me pasó para poder hacer entrar a eso pues hay que registrarse hay que hacer la aplicación para tenerla pero cuando cuando uno empieza a poner la información este me dice que tiene que como que ellos tienen que como hacer una poca de averiguación y después ellos me mandan decir si si me pueden dármelo entonces pues yo mandé este hice pero me luego me mandó un correo me mandan decir que que pues en base a como que no suficiente información no me pueden este o sea no puedo tener acceso a lo que es para usarlo entonces no sé si estoy haciendo algo mal o porque pongo la información que me dice a ver estamos hablando de la grabación del entrenamiento eso fue el link que yo les envié fue de youtube si no me equivoco o no sé si si lo que lo que le envió Jackie fue a través de un formulario de forms ok fue no lo recuerdo ah pero de igual manera si si nosotros eh pusimos que ese ese documento lo podrían abrir solamente miembros de nuestra organización entonces no va a poder usted acceder a menos que tenga un correo de la arquidiócesis pero ahora que va a tener su correo de la arquidiócesis intente abrirlo de nuevo y ponga su correo de la arquidiócesis posiblemente ahí va a entrar directamente si es así nosotros cometimos un pequeño error y no dejamos que las personas con el link puedan acceder directamente entonces es un pequeño setting que tenemos que cambiar cuando creamos el documento y cuando lo enviamos para que ustedes puedan tener acceso directamente es un es un error muy frecuente muy recurrente que nos sucede cuando creamos documentos en Microsoft Forms su catequista posiblemente eh si si es si ese documento o ese link le pide un correo de arquidiócesano y pone su correo personal le va a decir exactamente lo mismo que usted eh si no tiene la parte final arroba archicago y es requerido entonces no lo va no va a poder accederlo eh sería interesante preguntarle a otros catequistas si si pudieron abrirlo con sus correos personales entonces ahí tendremos que averiguar que si alguien ha accedido eh si pudieron eh si les hicieron alguna pregunta adicional o como hicieron para acceder a ese documento a esa grabación pero por por nuestra parte también vamos a averiguar como fue como fue enviado ese documento eh yo recuerdo que Jackie lo envió y ya porque por ejemplo a la grabación a la grabación o sea que que es donde tú das el entrenamiento de cómo se usa pues nada más darle clic en el link que nos mandaron este Kenneth ok así así automáticamente aparece la grabación ok voy a fijar entonces me decía el catequista bueno me decía uno de los catequistas pero ahí por ejemplo en el entrenamiento en la grabación dice no decía este para hacer para tú poder hacer una cuenta tienes que hacer esto entonces como ella me dijeron eso y de verdad que que yo ya no fui nuevamente cuando me me mandó que que no había suficiente la información o que había algo entonces fue que ya no he tratado la verdad y entonces ahorita que me estás diciendo pues yo voy a hacer eso nuevamente primero voy a hablar para que me den acceso al correo y quizás ahí sea el el problema por otro lado también aquí en el chat si puede si puede en algún momento acceder al link estoy casi seguro que nosotros podemos al mandar la grabación no sé si va a aparecer la caja del chat en la grabación pero yo voy a mandar a su correo y este también María para que también lo tengan guardado esta página para que ustedes puedan acceder a Easy ahí están entrenamientos gratuitos no sé si le piden registrarse pero entrenamientos gratuitos muy cortos sobre cómo abrir Teams cómo programar una clase en Teams todas estas grabaciones son muy cortas aquí por ejemplo todo esto es a través Microsoft Teams por ejemplo cómo empezar qué es lo que tienen que hacer para empezar a utilizar qué es Microsoft Teams y el video dura 54 segundos ¿verdad? entonces me parece que es muy valioso esta página de Teams que también le voy a poner aquí en el chat para que ustedes tengan esa información porque esta página es de Microsoft y ellos son los que hacen este tipo de entrenamientos sobre Teams que ustedes pueden hacer ahora esta información en este momento se encuentra solamente en inglés pero igual me parece muy muy digamos recomendable que ustedes accedan a esta información en inglés porque ustedes pueden ver qué nombre tiene cada aplicación cada característica o cada herramienta y ustedes se van a familiarizar como como el programa lo llama en inglés ¿verdad? porque hay partes del programa que no se van a traducir nunca hay herramientas que nunca se van a traducir entonces aprender inglés me parece ocológico si tuviesen más dudas más preguntas si pueden enviarnos información directamente y nosotros buscamos la respuesta si no la tenemos nosotros le preguntamos a Mike le preguntamos a ti para que ellos tengan nos pasen esa situación nosotros se lo transmitimos a ustedes ¿cuánto tiempo duran estos videos en en el archivo en el archivo los que les vamos a enviar a ustedes el el del de más adelante va a ser editado pero está en eso no se borra ok si ok esto sería una pregunta porque nunca lo he hecho yo en en mi correo electrónico pero ¿cómo guardarlo por decir en un archivo personal? si yo quiero guardar esta grabación en mi archivo personal ¿cómo lo podría yo guardar o no se puede? yo me imagino que eso se puede pero tengo que grabar el link eso lo voy a tener que guardar yo lo que normalmente hago es abro un documento pongo el título y en el documento ok ok gracias le permite si hay un pequeño un que dice download posiblemente le dejen bajar el documento en algunas ocasiones solamente es mantener el vínculo trabajando todo el tiempo aunque algunos vínculos los cambian de lugar entonces dejan de existir esos vínculos pero por eso siempre es importante si es que tiene algún tipo de información captar la mayor cantidad de información posible de ese video y ponerlo en práctica que también es importante porque eso es lo que nos va a ayudar a no olvidar mucho de este tipo de información pero la práctica nos va a ayudar también a que nos estar familiarizados con todas estas herramientas alguna déjeme ver si es que hay alguna alguna algo más aquí en el powerpoint no yo creo que eso yo creo que hemos cubierto la mayor cantidad de información en esta tarde sobre todo el hecho de que ustedes puedan acceder a su a su correo arquivos que puedan pedir la misma mismo correo para sus catequistas me parece no sé si hay un formulario que ustedes tienen que llenar pero cuando llaman a Haití pueden también hacer la consulta de cómo sus catequistas pueden acceder a tener un correo arquivos muchas gracias muchas gracias muy buena información vamos a explorar vamos a empezar a explorar todo esto y si en sus reuniones de canato por favor compartan que han tenido ese entrenamiento y si ellos ustedes pueden compartir algún tipo de información que es relevante o importante que han aprendido en esta sesión por favor compártanla y déjenles saber también a sus coordinadores de vicariato que los mantengan informados de estos entrenamientos y otros entrenamientos que van a venir en el futuro porque vamos a seguir haciendo más entrenamientos y todos los comunicamos a través de sus coordinadores de vicariato seguro que sí ok tenemos que y volvernos a ver muchos entrenamientos muchas gracias a ustedes gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.